Llega con el Señor y se refugia en Él, y se felicitan los rectos de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Cornelio, Papa, San Cipriano, Obispo de Cartago, ambos mártires que dieron su vida por Jesucristo. Ofrecemos esta Eucaristía por Ana Francisca Ramírez, Edilma Rincón de Vega, Gabriel Solano, la salud de todos los enfermos, en especial de María, que nos ha pedido que oremos por ella. Y también por tantas personas que nos piden un recuerdo en la oración. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has dado la vida por la humanidad, Señor, ten piedad. Tú que te entregaste para manifestar el amor de Dios, Padre, a la humanidad, Cristo, ten piedad. Tú que nos mandaste a amar como tú nos has amado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como anegados pastores y mártires intrépidos a Cipriano y Cornelio Santos, concédenos por su intercesión fortaleza de ánimo y de fe para trabajar con empeño por la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se enfanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, aclamémoslo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a la iglesia. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino. Y ustedes dijeron, Ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. El texto que hemos escuchado de la Carta a los Corintios es, además de una pequeña introducción, en el fondo es lo que solemos llamar el himno de la caridad o a la caridad que San Pablo hace. Y es interesante que allí nosotros podamos resumir todo lo que en los Evangelios y en el Antiguo Testamento encontramos acerca del amor. En el Evangelio incluso se nos dice que Jesús vino a perfeccionar la ley, no a quitarla. Y entonces la perfección de la ley está en el nuevo mandamiento del amor. No solamente amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, sino con una dimensión novedosa. Amense ustedes como hermanos para que sepan que son mis discípulos, dice el Señor. Y entonces, todo hay que hacerlo guiado precisamente por el amor. Y San Pablo, en el texto que hemos escuchado hoy, nos da varias de las características del amor. Pero hay una que es muy importante y es lo que nos da también fortalecimiento en la fe y en la esperanza. La fe cuando lleguemos al cielo ya no será necesaria porque estaremos viendo a Dios. La esperanza no será necesaria. ¿Por qué? Porque ya habremos llegado a la meta. Pero el amor siempre permanecerá. Porque la manera de relacionarnos con Dios aquí en la tierra y de manera especial después en la plenitud del cielo va a ser con el amor, amando eternamente. Y aquí en la tierra, en nuestro caminar, en nuestra vida de todos los días, el amor entonces es lo que alienta que podamos tener esperanza porque vamos a llegar a la plenitud. Es lo que le da también sentido a nuestra fe porque estamos creyendo en un Dios que es amor como nos enseña San Juan. Pero a la vez, un Dios que siendo amor nos enseña a amar y nos da como ejemplo a su Hijo Jesucristo que por amor a la humanidad es enviado precisamente para darnos una manifestación de ese amor como es la redención. Y entonces San Pablo nos dice a nosotros una serie de características que ojalá las tuviéramos en cuenta porque si amamos entonces vamos a poner en práctica las características del amor. Es comprensivo, comprende, entiende que no todos somos iguales siendo iguales porque somos hijos de Dios. Somos diferentes, tenemos dificultades, tenemos alegrías. El amor es servicial y el Señor nos dio el ejemplo antes de ir al gran servicio de la cruz al invitarnos a lavar los pies los unos de los otros. No tiene envidia, no es engreído. El amor no se llena de vanidad. El que ama es sencillo, es humilde. el que ama no se pone en contra de los demás, no es grosero ni egoísta. Imagínense ustedes en este mundo en el que además del individualismo todo se quiere resolver es con una grosería, con un insulto, con una ofensa y después decimos que el mandamiento fundamental es el amor. Yo amo, pero exijo. No, el amor no es grosero, el amor puede ser incluso duro para corregir y es necesario, pero con respeto, con dignidad. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad que nos hace libres. El amor lo disculpa todo, lo tolera todo, confía sin límites, soporta sin límites y dura siempre, dura siempre. Las otras cosas pasarán, pero en la eternidad durará para siempre. Incluso aquellos que no lleguen al cielo, su gran tragedia va a ser que no aman a Dios para siempre, que lo van a tener es un deseo de poder haber amado y no amar. Entonces, todos nosotros estamos llamados pues a actuar cumpliendo no solamente el mandamiento, porque sea un mandamiento, sino porque Dios puso ese amor, además del sentimiento, de la pasión, de todos estos elementos afectivos que tenemos, Dios puso su amor en medio de nosotros y por eso el esposo y la esposa deben amarse, ciertamente con el amor humano, pero con el amor humano enriquecido por el amor de Dios, y nosotros cuando practicamos la caridad, la justicia, lo debemos hacer con el amor de Dios y así vamos practicando para la eternidad. Una gran prueba de ese amor ha sido la pasión, la muerte y resurrección del Señor que nosotros día a día celebramos en la Eucaristía con la palabra y el pan de la Eucaristía nos alimentamos para celebrar el misterio del amor que todo que todo lo puede que el ejemplo de San Cornelio San Cipriano que no tuvieron miedo de manifestar su fe en medio de las persecuciones nos ayuden en este tiempo tan difícil donde se pone a prueba el amor el amor es paciente y es un tiempo para la paciencia el amor comprende y tenemos que comprender las angustias de muchos los triunfos de otros las preocupaciones de la mayoría pero todo con amor pero no un amor meloso un amor de carantoñas sino el amor verdadero que nos distingue porque nos hace sentir que somos hermanos que Cornelio y Cipriano nos ayuden con su intercesión y nosotros entonces podamos decir que tenemos la fuerza del amor de Dios que nunca se acaba amén con la intercesión de Cornelio de Cipriano de San Juan Macías que también es recordado hoy pedimos al Señor que nos escuche pedimos por la iglesia que al comprometerse en el servicio evangelizador haga saber que la fuerza del amor es lo que puede cambiar el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor vamos a pedir también por tantas personas que se acogen a nuestra oración desde una acción de gracias hasta un recuerdo por un difunto desde una situación de salud hasta otra situación de apremio que Dios a través de nosotros escuche la plegaria y la petición de todos ellos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nuestros médicos personal de salud por todos aquellos que luchan por el bienestar la salud el curar a los enfermos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nuestros enfermos por todos aquellos que sufren al no poder atenderlos de manera directa por la gravedad de la pandemia roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por todos nuestros jóvenes adolescentes niños que el próximo curso académico aún en medio de las limitaciones aún en medio de las dificultades les permita profundizar en el conocimiento de la verdad roguemos al Señor te lo pedimos Señor y por todos los difuntos en especial los que recordamos con cariño con gratitud roguemos al Señor te lo pedimos Señor Señor tú nos has elegido para amarte y amándote podemos bendecirte en Jesucristo tu hijo nuestro Señor Amén Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor dávame Señor de mi pecado que purificame de toda y mi cuidado y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor la ofrenda de tu pueblo en la celebración del martirio de tus santos y estos dones que dieron fortaleza en la prueba a los mártires Cornelio y Cipriano nos hagan fuertes también a nosotros frente a todas las adversidades por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias Señor y Padre nuestro te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida tú nunca nos dejas solos te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo te glorificamos padre santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envíe tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo la noche de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y se lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que mueras por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de dios con nuestros pastores el papa francisco nuestro obispo mario los presbíteros y los diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo ana francisca edilma gabriel y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san cornelio san cipriano y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor se ha manifestado en dios padre de jesucristo que nos ha hecho también sus hijos por eso podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de jesucristo esté con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén si el grano de trigo no cae en tierra y muere quedará infecundo pero si muere dará mucho fruto aleluya podemos decir con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita presente en la eucaristía lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente de amor amén oremos concédenos Señor por este sacramento que hemos recibido que a ejemplo de los santos Cipriano y Cornelio y llenos de la fortaleza de tu espíritu demos fiel testimonio de la verdad del evangelio por Jesucristo nuestro Señor les recordamos que estamos ya avanzando en el curso sobre San Pablo los escritos las personas la doctrina de San Pablo a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche por reposición en Radio Natividad pero también está en Youtube en el canal Youtube manera que pueden participar todos aquellos que deseen vamos a orar en este momento a la Virgen por tantos peregrinos pero sobre todo tantos migrantes que van vienen unos despreciados como los que fueron atacados en Grecia en la isla de Lesbos también por aquellos que han perdido todo y no saben que hacer por aquellos migrantes que están enfermos en otros países le pedimos a la Virgen que los proteja diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre con la alegría de saber que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones podemos ir en paz feliz día para todos Dios y el Espíritu Santo